Villahermosa, Tabasco, 18 de abril. El candidato del PAN al gobierno del estado, Gerardo Priego Tapia, les recordó a sus similares del PRD y del PRI, que antes de que termine esta semana se debe llevar a cabo la primera reunión de sus representantes para las negociaciones del debate. En ese sentido, expuso que uno de los acuerdos de la reunión del domingo con Arturo Núñez Jiménez, candidato del PRD, y Jesús Ali de la Torre, del PRI, fue que sus representantes se deberían reunir en esta semana. El debate es un tema muy importante, pues antes de que termine esta semana habíamos acordado que nuestros representantes se reunieran, apuntó. Por ello, le recordó al candidato del PRI y al candidato del PRD, que es antes de que termine esta semana, que hemos quedado en que los representantes se van a sentar para que ellos dos y Gerardo Priego Tapia como candidato del PAN, nos juntemos, antes de que termine abril, otra vez los tres.